Hola, ¿cómo están? Pues aquí les traigo este video con este look para las fiestas con mucho glitter y está así como que es como smoky y los labios así como claritos pero si ustedes por ejemplo quieren unos labios así como rojos o más oscuros pues también lo pueden acomodar a su gusto, ¿verdad? Espero que les guste y aquí les dejo el video en seguidita para que lo miren y si les gusta pues ya saben regálenme un like y los que no se han suscrito suscríbanse a mi canal y nos vemos en la siguiente. Bye. Bueno ya me hice las cejas y ya me puse crema para la cara ahora voy a seguir con este primer para los ojos de Morphe y me voy a poner un puntito en cada ojo como tanto así y lo voy a distribuir ok y con un poquitito tiene no tenemos que poner como que todo mucho primer aquí ya le había puesto corrector pero limpia un poquito la ceja entonces no me voy a ir hasta acá arriba porque pues se tiene corrector ok ya que miramos que todo está bien voy a empezar con las sombras y ahorita voy a estar usando la paleta de Tati Beauty y voy a usar este color este color así como color camello color así como amarillito mostaza en mate y lo vamos a aplicar en lo que es toda la cuenca recuerden que me estoy mirando aquí en el espejo primero que nada vamos a hacerlo como en golpecitos para que se distribuya bien el color ya después que miramos que tenemos el color ya vamos a difuminar lo llevamos un poquito para el café y lo descombinamos casi si se fijan casi estamos llevándolo hacia la ceja pero cualquier cosita antecito de la ceja porque vamos a poner otro color un color clarito acuérdense que estos colores nos ayudan para seguir difuminando los colores más oscuros que vamos a poner y se mira como un look más completo este look se me tocó hacerlo como un poquito más estirado para que se mire el ojo como más para arriba por eso me puse este chongo aquí para que se mire como todo más jalado ahora voy a agarrar una brocha si se fijan agarré esta brocha para hacer esto ahora voy a agarrar una un poquito más chiquita para enfocarme en un color más oscuro voy a agarrar este color café como café chocolates y también es mate y lo vamos a colocar ahora vamos a hacerlo más despacito y igual vamos a hacerlo con un golpecito pero ya no es pasándonos hasta muy arriba sino que en la misma cuenca lo vamos a ir formando como dándole forma a la cuenca y esto que estoy haciendo es para que le dé como más dimensión al ojo lo que nos queremos enfocar en este oscuro es que se mire más como pronunciado cuando cerramos el ojo pero también en el momento de abrirlo queremos que se mire esta paleta no es porque yo la tenga yo la use y usted la tiene que usar pueden agarrar cualquier otra paleta que tengan esos colores hay muchas paletas de esos colores y no tiene que ser la misma pueden lograr el mismo look si se fijan lo estuve poniendo más despacito para que ustedes miraran que no nos vamos a salir para acá afuera ahora lo que voy a hacer es que voy a poner este mismo café lo voy a cerrar aquí en el ojo se lo cerramos como en tipo forma de triangulito y lo difuminamos un poquito para abajo para afuera ok lo vamos sacando un poquito no se vayan a locar y lo sacan así como que de un jalón porque ahí es cuando ya se nos mancha mucho y luego en vez de un triangulito ya se nos mira como un círculo y es cuando nos asustamos entonces lo tenemos que hacer despacio para que nos salga bien yo si no estuviera haciendo el tutorial pues lo estuviera haciendo más rápido porque ya tengo como que la práctica de cómo hacerlo pero para que ustedes noten y sigan los pasos ok se fijan ya se hizo como la forma más del triangulito pero ya no se pasó mucho para como hice el anterior ahora voy a agarrar esta agarré con la carta y ahora voy a subirme más el tono y voy a usar este negro así miren este negro que está bien negro voy a agarrar una brocha más chiquita que esa que la que estaba agarrando y voy a agarrar estas como que son de lápiz este voy a agarrar un poquito de negro y voy a hacer básicamente lo mismo que hice con con el café para hacer definir más el ojo igual lo vamos a hacer en golpecitos y haciendo la misma forma que hicimos con el café no le tengan miedo al negro lo que pasa es que como es un color muy intenso nos asustamos a veces pero si lo hacen así como les estoy diciendo tómense su tiempo no lo corran y no lo pongan también es muy importante saber qué brocha usar para cada color entonces si hacemos eso estos pasos que les estoy diciendo van a ver que les va a salir el look voy a hacer lo mismo que hice con el café aquí en la orilla vamos a cerrar como este triangulito en la orilla y ahí ya me gustó como quedó y lo que voy a hacer es que este negro ya no lo voy a sacar yo sino que con la brocha que hice que usé con el café con esa la voy a difuminar y va a ir sacando el negro y así nos ayuda a difuminar de aquí no se apuren no vamos a limpiar aquí y ahorita vamos a poner el glitter porque pues es un maquillaje para fiestas no puede dejar de faltar el grido si se fijan con esta brocha con la que sale el café el café el café escurito el de medio estoy difuminando este negro y lo estoy sacando para afuera pero con un problema y despacito para que no se aloque y se salga mucho apenas estoy tocando la piel con la brocha ok entonces vamos a usar la brocha para lo que es en el hueso de la ceja una planita y vamos a poner un color clarito ahí para que le dé luz vamos buscando la brochita una como esta es planita y es como en ángulo no importa que no se haga en ángulo puede ser planita así redondita pero esta es la que tengo en la mano entonces voy a agarrar este color es como un cremita pero tiene así como brillito pero no es así como que muy brilloso lo que voy a hacer es voy a ponerlo en el hueso de la ceja y lo que me quedó de color lo vamos a llevar un poquito para para acá adentro pero casi nada nomás es como para difuminar todo ok vamos a volver con este color que fue el primero que usamos y vamos a terminar de difuminar un poquito más como para que se mire todo así con mi mano todo conectado ahora lo que voy a hacer es que con esta misma que agarré donde fue que agarré oh este este mismo este color blanquito que agarré para el puesto de la ceja lo voy a poner aquí en todo lo que se quedó como tipo el párpado móvil y vamos a ponerlo aquí antes de poner el glitter ok y eso lo estoy haciendo como para que tenga una base el glitter y se mire como más como más alusado para que tenga la base blanca o clarina no importa si ustedes no tienen este color pueden usar así como un bechecito un color que se que haga diferencia a los colores oscuros estos vamos con el glitter y el que voy a estar usando es este glitter que está aquí es como un silver como un silver pero tiene como también pedacitos negros me gusta mucho y se lo voy a agarrar con el dedo porque ese tipo de glitter para mí se me hace como que mejor agarrarlo con el dedo como que se mira mejor como que se distribuye mejor y se queda ahí aunque en lo que yo lo estoy poniendo se lo voy aplastando y no se va como que yendo para todos lados también se puede con brocha mucha gente no le gusta usar los dedos pero yo estoy acostumbrada a usar los dedos o brocha y lo que me gusta este tipo de glitters es que no necesitas glue no necesitas se quedan ahí ahora vamos a no voy a poner nada como de eyeliner por fuera pero si voy a poner por dentro y voy a estar usando este de Inglot es el número 77 vamos a abrir el párpano y poner el dedo lo que se les da va a poner me voy a enchinar la pestaña la tengo para abajo acuérdense la pestaña se enchina primero la base de las pestañas una vez la soltamos agarramos la mitad de las pestañas otra vez agarramos casi la esquinita de las pestañas barriguitas y otra vez y esto es para que se miren como así raunditas y no como que un lave ok vamos a agarrar el fila y voy a estar usando este de Pig Lashes no Pig Shack Colosal es del Maybelline ok y igual de la realiza lo hacemos como un zig zag y lo llevamos hasta las puntas a mi me gusta empezar como que en la mitad del ojo y me voy para afuera y después termino con la con para adentro ok me voy a poner las pestañas y voy a hacer el otro ojo y cuando vuelva vamos a hacer lo de la cara y abajo de de la línea de abajo ok ok e y y y y y y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video